5.000 personas viven de la actividad del fútbol en segunda categoría, afirmó Roberto Bonifaz, presidente del Cuniburo. Fred Larriategui, presidente de AFNA, da su posición ante los hechos del ecua fútbol. Se extraña todo, pero sabemos que por ahora es lo mejor, dijo Facundo Martínez en entrevista en la red. Álvaro Alemán aseguró que Michael Jordan es la figura deportiva mundial más grande de la historia. FIFA autoriza cinco cambios por partido. La Liga de España detecta cinco positivos por coronavirus en las primeras pruebas. Los tiempos en la maratón son los más rápidos de la historia, dijo Segundo Jami en entrevista en la red. El Comité Olímpico Internacional descartó un nuevo aplazamiento de Tokio 2020. Alex Aguinaga, capitán y símbolo de la selección ecuatoriana de fútbol de su primera clasificación al Mundial 2002, conversó en el programa Jornadas Deportivas de Radio La Red. En la entrevista se refirió a sus inicios en la tricolor y cómo fue la etapa de la eliminatoria que nos llevó a nuestra primera sitia ecuménica. Lo más cómodo hubiera sido quedarme con mis hijos, irme a una playa, pero yo quería venir y defender a la selección. Lo hacía con obligación y mucho orgullo. El güero explicó que su primera intervención con la camiseta de la tri fue en 1984 con las juveniles, mientras su primera aparición con la selección mayor se registró en 1987. Explicó que durante años el equipo de todos le causó muchas frustraciones por distintas actitudes que observó en jugadores y dirigentes. Tuve roces con jugadores y directivos porque lo tomaban a la ligera y me fastidiaba. Vestir la camiseta de Ecuador es un orgullo. Es la más bonita que pude vestir en mi carrera, acotó el eterno 10. Al ser consultado sobre la clase de conflictos que tenía dentro de la selección, Alex indicó que muchas veces lo tacharon de mercenario, lo cual en 1999 decidió no volver a la tricolor. Luego de la Copa América decido no jugar más por la selección. El bolillo fue nombrado como entrenador, me vino a buscar a México, me dijo que iba a ser el líder y su voz en la cancha. No quería, hablé con mi esposa y me dijo que era la última oportunidad de llegar al Mundial, que lo haga por la gente. Aguinaga detalló que preferiría no tener contacto con los dirigentes y enfocarse solo en los futbolistas. Acepté volver y acordamos con el bolillo que no iba a tener contacto con los directivos. Me hicieron mucho daño. Finalmente, el ex símbolo del Necaxa de México enfatizó que es un honor ser parte de las páginas doradas del fútbol de la mitad del mundo. Me da mucha alegría ser parte de la historia del fútbol ecotoyoriano, concluyó el eterno capitán de Ecuador, Alex Aguinaga. Roberto Bonifaz, presidente de Cuniburo, club de segunda división, estimó que 2.500 personas viven de la actividad del fútbol en la segunda categoría y que esa cantidad de gente se duplica al incluir las categorías formativas. Bonifaz advirtió los riesgos de reiniciar la actividad competitiva en su categoría debido a la falta de recursos para implementar los protocolos de salud indispensables en este momento. Bastaría con que un jugador esté contagiado para contagiar a todos sus compañeros y sus rivales. Si no se cumplen los protocolos, sobre todo porque en segunda categoría no tendríamos los recursos para hacerlo. La realidad en estructura, infraestructura y económica es grave. Nos exponemos a muchos contagios, advirtió. El presidente de Cuniburo también criticó la propuesta que nació en Liga Pro. En Serie B escucho propuestas de no descenso. Eso sepultaría a la segunda categoría. Nos están matando a los más débiles. Muchos jugadores salen de aquí pese a las condiciones. Bueno, tenemos un sistema perverso, concluyó el presidente del Cuniburo, Roberto Bonifaz. Vesla Reategui, presidente de la Asociación de Fútbol No Mater de Pichincha, fue muy claro al señalar que en este contexto de crisis sanitaria están llamados a atender asuntos de irregularidades y procedimientos para tratar de cambiar las cosas en la federación. La posición de AFNA fue clara desde el primer momento cuando se enteraron el 24 de abril. Inmediatamente nos enteramos de suceder. Nos reunimos con los representantes de los clubes y mostramos nuestra oposición contraria a lo sucedido. Inmediatamente hizo un pronunciamiento tras el análisis del directorio basado en un tema legal. La Reategui fue clara. Para tomar una decisión se socializó con los clubes y mostrar la oposición a lo que se estaba realizando. Los hechos se fueron suscitando. Y esta última carta de la Comebol que le dirigen al vicepresidente Jaime Estrada indicando que se le está abriendo un expediente y a otros miembros del directorio de la FED. Con todas las irregularidades que se dieron porque existen normativas que se deben cumplir. El hecho de que exista mayoría no significa que pueden cambiar las normativas. El directorio de la federación no puede destituir a sus funcionarios. También indicó como AFNA no trata de defender a Francisco Egas en su administración que ahí había hecho bien o mal. Trataron de validar esa irregularidad en un congreso. Pero todo lo hecho es nulo. Esa fue nuestra posición. Como presidente de AFNA asistió al congreso y conocía los informes. El estado financiero. Incluso el análisis se realizó por parte del padre del vicepresidente en calidad de comisionario. Y estaba bien. En cuanto a la gestión consideramos que en el congreso era el momento adecuado para las personas que están reclamando. Podían manifestar y no recurrir a este tipo de procedimientos. Dijo Fred Larrea, tegui presidente de AFNA. El ex basquetbolista ecuatoriano Álvaro Alemán en diálogo con jornadas deportivas de la red comentó sobre la serie documental de Michael Jordan denominada El Último Baile. Alemán señaló que Michael Jordan es la máxima figura del deporte a nivel mundial. Jordan y su figura no tienen parangón, ni siquiera con Pelé o Mohamed Ali. Para asegurar aquello abordó algunos detalles relacionados con la tecnología. Una época que explotó las telecomunicaciones y también el aspecto publicitario. En Estados Unidos se privilegia al individuo sobre la sociedad. Y eso lo encarnó perfectamente Jordan. Y agregó que la industria comercial y publicitaria también jugaron un papel preponderante. Además dijo que Jordan cambió la tendencia en el baloncesto cuando anteriormente los jugadores que brillaban eran los pivotes o postes debajo del tablero. Nunca hubo un jugador en el individual tan determinante como él complementó. Y de su paso como jugador universitario precisó que Jordan logró el título con la Universidad de Carolina del Norte, siendo quien consiguió la canasta para el club. Cuando llegó a la NBA, el establishment no pensaba que todo ese talento, creo que ni siquiera él estaba consciente de eso, añadió. Alemán dijo que el ex basquetbolista norteamericano representó la última cara amigable del capitalismo a nivel global. Finalmente consideró que en una parte del documental se muestra un resquebrajamiento en la personalidad de Jordan con su deseo casi patológico de ganar. Y las apuestas en juegos de acero y cartas cerró Álvaro Alemán, ex basquetbolista ecuatoriano. Facundo Martínez, referente de la Universidad Católica, conversó en el programa con dos voces y oídos del deporte de la red sobre el momento actual y su visión de cara al futuro. Uno intenta ser positivo, pero hay días que no te levantas con las mismas ganas. Hay momentos que cuesta más, pero no nos queda más aferrarnos a esto que va a terminar pronto, apuntó el capitán Camarate. Sobre los entrenamientos en el club sostuvo que tres veces por semana se conectan vía Zoom junto al resto de sus compañeros, pero que todos los días entrenan con las rutinas de envidiares. De igual forma se refirió a la posibilidad de jugar sin público cuando se reactive la actividad deportiva. Es antinatural, pero hay que encontrarle la vuelta, adaptarnos a lo que nos ha tocado vivir y que las autoridades tomen la mejor decisión manifestó. Sobre las vanaciones que pueden existir en el deporte, dijo que no le gustaría no poder abrazar a sus compañeros, no tener contacto en un córner, no poder festejar. Hay que priorizar la salud, sin embargo te va a costar adaptarte, tenemos el deseo de volver a jugar a la pelota pero no sabemos aún cuándo, por ello nos entrenamos responsablemente para no perder el ritmo. El argentino nacionalizado ecuatoriano dijo que en sus tiempos libres se dedica a pasarlo con sus hijas, a prepararse para el futuro observando clases en línea de ámbitos relacionados al fútbol. De igual forma, finalizó que lo material en este instante es lo que menos le interesa y espera de todo corazón que las personas que han tenido una pérdida cercana puedan levantarse del dolor y seguir adelante, sostuvo el capitán de la Universidad Católica, Facundo Martínez. El doctor José Aroca Celi, presidente del club Fuerza Amarilla de la primera categoría del fútbol ecuatoriano, desmiente haber autorizado el uso de su nombre y firme en un documento emitido por algunos clubes del fútbol profesional. En un comunicado oficial del club y dirigido a Jaime Estrada, miembro del directorio de la FED, dice textualmente en la carta Me permito hacer conocer que en ningún momento he autorizado que se haga conocer ni mi nombre ni mi firme en el documento que adjunto a la presente, el cual no se me haga hecho conocer el contenido de la misma, en el cual yo habría legalizado con mi rúbrica. El documento al que hace referencia Aroca Celi fue publicado el pasado 7 de mayo con las firmas de Barcelona, Emelec, Cuellegil City, 9 de octubre, El Nacional, Manta Football Club, Santa Rita, Atlético Porteño, Gualaseo, Liga Deporto Viejo, Musucruna, Técnico Universitario, Deportivo Cuenca, donde los dirigentes de dichos clubes, Tindandé Palacios, dan declaraciones de Francisco Egas en una entrevista brindada al programa Debate Fútbol en Directivo Sports. La International Board aprobó la propuesta de la FIFA, la cual consiste en modificar la regla 3, que desde ahora permite que en cada partido existan 5 cambios por equipo. Esta modificación fue calificada como transitoria y entra en vigor con efecto inmediato debido a que se disputarán varios partidos en un corto periodo de tiempo. El ente rector del fútbol indicó que los organizadores de cada competición tendrán la potestad de aplicar o no esta modificación en el reglamento, la cual arranca desde el 1 de junio de este año y estará vigente hasta que los torneos finalicen en 2021. FIFA señaló que cada equipo tendrá 3 oportunidades para realizar las 5 variantes. Las mismas podrían ejercerse también en el descanso, con el afán de no quemar tiempo de manera continua en cada encuentro deportivo. El mismo organismo exaltó que si ambos equipos realizan la variante al mismo tiempo, se restará una sustitución en ambos clubes. Finalmente, en el comunicado emitido por el ente que preside el ítalo suizo Gianni Infantino, se explica que depende del reglamento de cada competición realizar una variante más, en el caso de existir una prórroga, la cual se produciría en el inicio de la misma o en el periodo del descristo. En la primera ronda de test realizados de los equipos de primera y segunda división, la Liga España ha detectado 5 casos de coronavirus. Según adelantó RAC1, 3 equipos de la máxima categoría tienen a un jugador infectado por el virus, entre los que los dos restantes permanecerían al club de la división de plantas. Cabe señalar que estos primeros datos son parciales, dado que a la Liga aún le faltan recibir los resultados de algunos test realizados durante este 7 de mayo. La patronal ya calculaba que esto pudiera suceder, de hecho preveía que fuesen entre 25 y 30 jugadores los que dieran positivo en las pruebas del COVID-19. Una vez realizadas todas las pruebas y conociendo todos los resultados, los equipos volverán paulatinamente a los entrenamientos. En una primera fase serán individuales, limitando a seis futbolistas que coincidan en un mismo campo de entrenamiento. Si no hay contratiempos, se dará paso a una segunda fase en la que se entrenarán pequeños grupos para luego realizar sesiones colectivas, lo que será el último paso antes de regresar a la competición. Aprovechando que estaba en Corea del Sur recuperándose de una lesión y del parón de la Premier League por los defectos del coronavirus, el delantero Hyun Min Song, futbolista del Tottenham, realizó el servicio militar obligatorio que hay en el país asiático y terminó su entrenamiento. Hyun Min Song estuvo tres semanas en la isla de Jeju, cumpliendo con sus obligaciones como surcoreano, y acabó el entrenamiento recibiendo una condecoración por su puntería, pues de ser el ejercicio práctico sin un solo fallo y siendo el mejor de su promoción. Recibió el premio Pilsung, que es uno de los cinco tipos de premios para los mejores artistas. Todos los cursos fueron juzgados de manera justa y estricta, y sus oficiales de entrenamiento militar han dicho que pasó por el entrenamiento fielmente, sentenció un oficial de marina al diario Corea Herald. De los ejercicios que hizo Hyun Min durante las tres semanas que duró su entrenamiento militar, tuvo que hacer entrenamiento de tiro y bayoneta, químico, biológico y radiológico, combate individual y entrenamiento de primeros auxilios. En Corea del Sur, todos los hombres menores de 28 años tienen que realizar 21 meses de entrenamiento militar. Hyun Min Song logró rebajar el tiempo por haber ganado la medalla de oro en los Juegos Asiáticos de 2018, celebrado de Indonesia. Después de que los jugadores hayan pasado las pruebas, la plantilla del Real Madrid se ejercitará a las órdenes de Sinadín Zidane. Desde el pasado 12 de marzo, los entrenamientos del conjunto blanco se vieron interrumpidos por la pandemia del coronavirus. Desde entonces, los futbolistas han estado ejercitándose por su cuenta para no perder la forma. Los casos de Eden Hazard y Marco Asensio, que pese a estar lesionados y han cuidado al máximo, son los más destacados. Pero el regreso de la Liga Santander está a la vuelta de la esquina y el club blanco parece tener ya una fecha fija en el calendario para retomar los entrenamientos. Según ha anunciado en su página web, el próximo lunes 11 de mayo será el día elegido para que la plantilla se reencuentre y se ejercite de nuevo a las órdenes de Sinadín Zidane, con el propósito de estar en la mejor forma posible para afrontar el tramo final de la competición una vez se reanude. Así pues, a las 10 de la mañana en la ciudad deportiva de Valdebebas, los jugadores volverán al trabajo, aunque no hay rueda de prensa programada. Estetian Tomas, quien se desempeñó como entrenador del Anateleye Sport, el pasado diciembre habló con el medio turco SportX y se refirió a uno de los nombres que suenan para llegar al Galatasaray en caso de que Radamel Falcao andó en el club. Lo de Manzukic no es un rumor en mi opinión, tanto Galatasaray como Besiktas mencionan su nombre. Turquía puede ser muy buena para él en estos años, los contratos cambiarán y esto podría afectar a Falcao, por lo que Manzukic puede reemplazar, lo afirmó el entrenador croata. Ahora bien, en las últimas semanas se habló de la salida del delantero colombiano del club de Estambul, que mencionó como posible el estilo y el futbolara. Sin embargo, aún no hay nada confirmado. Entre tanto, Mario Manzukic de 33 años abandonó la disciplina de la Juventus de esta temporada para jugar en el Aldo Alil de Qatar, donde ha disputado 7 partidos. Segundo, Jami busca acceder a los Juegos Olímpicos de Tokio en la Maratón, luego de su primera experiencia en la máxima cita multideportiva en Río 2016. El atleta tricolor nos contó cómo entrena durante el confinamiento y su calendario de carreras que tuvo que ser cancelado. Jami, quien vive en la provincia de Cotopaxi, entrena de forma virtual y en su casa, lejos de los espacios abiertos y del asfalto al que estaba acostumbrado hasta antes de la pandemia. Platico en multifuerzas, en el área general del cuerpo, dijo. De color detalló que se canceló el campeonato mundial de media maratón que estaba listo para el pasado 29 de marzo, además de otro evento en abril. Iba a la Maratón de Viena, Austria, para buscar clasificación a los Juegos Olímpicos y mejorar mi marca. Para ello, precisó que deberá bajar 45 segundos adicionales para lograr su boleto a Tokio. Aún sin un calendario oficial de parte de World Athletics, Jami señaló que cree que la primera competencia será la Maratón de Valencia, España, en el mes de diciembre. Con respecto a su equipo de trabajo, reveló que los atletas ecuatorianos no cuentan con un entrenador tras la salida del mexicano Rafael Martínez, quien dejó la Federación Ecuatoriana de Artetismo en enero al no renovar su contrato. Martínez se fue a la selección de Guatemala. Sin recibir un centavo, sé que seguirá ayudándome hacia Tokio, indicó segundo Jami. Además, dijo que hace mucho tiempo entrena por su cuenta, pero que sus deseos por recibir ayuda de gente profesional y aprender siguen latentes. Ha recibido la ayuda del doctor Naranjo de América Laxis para tener un buen seguimiento. Asimismo, dijo que actualmente la Maratón tiene altos niveles de excelencia. Está siendo corrida con las mejores marcas de la historia, agregó. Finalmente, contó que lastimosamente no es parte del plan de alto rendimiento desde 2018. Por ende, no recibe recursos de la Secretaría del Deporte. No tenemos un presupuesto elevado para el suministro de sustancias y acceso a la tecnología del primer mundo, culminó segundo Jami, atleta ecuatoriana. La Federación Internacional de Vólibol oficializó la postergación de su Mundial de Bólibol y de Playa debido a la reestructuración del calendario de cada Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que también fueron pospuestos. El Mundial estaba previsto para el mes de junio en Roma, sin embargo, la Federación Internacional consideró que no era lo ideal mantener las fechas debido a que Tokio 2020 se llevará a cabo entre el 23 de julio y 8 de agosto. Por esta razón, se tomó la decisión de mover al evento al 2022. La reprogramación del Mundial fue la mejor solución a la luz del aplazamiento de Tokio, dijo el presidente de la Federación Internacional, Ari Graka. Además, el exjugador brasileño se mostró contento con la posibilidad de mantener la sede al considerar que Italia tiene una gran historia en esta disciplina. Vale recordar que el Mundial cuenta con seis cupos en el cuadro principal para las duplas mejor ranqueadas y otras cuatro para las parejas que jugarán desde la fase de clasificación tanto en la rama femenina como en la masculina.